Música Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Si, que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace y era el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Estoy quedando malo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero decirte a besos despacito De las paredes de tu laberinto Te acerco con tus manos gritos Despacito, quiero decirte a besos despacito Despacito, quiero decirte a besos despacito Si te pido un beso, vengúmelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy mandirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está gustando de mi bam bam Me empieba de mi puta para mí como te sabes Quiero, quiero, quiero ver con tu valor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Debes ser molesto, después salvaje Despacito, despacito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Yo quiero ir malicia con delicadeza Despacito, despacito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa belleza es un tropecabeza Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Oye, pieza, oye Despacito